yo no voy a decir al auditorio algo de lo que yo estoy convencido y porque me consta de más las encuestas reales no se publican las que se publican son las encuestas que paga alguien o algunos para favorecer a tal o cual es la realidad yo tengo obviamente encuestas que he visto directamente que hace la autoridad la secretaria de gobernación que obviamente no me las pueden entregar ni las puedo difundir y esas encuestas reales no se publican y no las hacen encuestadoras como las comerciales que obviamente también traen un negocio de por medio si o sea si tú la paga obviamente si sé que no estás muy bien bueno por lo menos te pongo en segundo lugar como a laura no que la hora no está en segundo lugar en la realidad la hora está muy por debajo incluso de leslie no incluso de leslie y con todo y con todo y que el pri está quemado y con todo y que el pri está quemado o sea en primer lugar va amara les ama en segundo lugar va palazuelos en tercer lugar va este leslie hendrix en cuarto lugar va laura y en quinto van y bardo así es como no 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 estamos hablando es uno de los candidatos si te vas por los partidos ya cambia la jugada y lo dije la otra vez en uno de mis comentarios si te vas por los partidos entonces en primer lugar está la alianza de morena en segundo lugar está la alianza pan prd confianza que que curiosamente muchos este votaron o mejor dicho opinaron por esa encuesta porque creían que estaba también el pri ahí curiosamente no porque es lo que se ha vendido desde desde la elección anterior de que el pri va en alianza con pan prd por eso es que muchos opinaron a favor de esa alianza este en tercer lugar está movimiento ciudadano y en en cuarto lugar todo lo demás no o sea y no estamos contando ni indecisos nada que eso ya obviamente ninguno que eso superan incluso fíjate los indecisos superan a todos y y y y y y